¿Qué tal? Mitad de semana, bienvenidos. Esto es Ahora Tabasco Noticias y esta es la información que usted tiene que saber. La directora del DIF Tabasco, Celia Bosch Muñoz, revela que Ian, el menor que fue rescatado de su hogar, que estaba encadenado, maltratado, allá en Villa Las Flores, ya fue entregado a su papá biológico desde el pasado viernes. El Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Tabasco informa que el desplazamiento de la onda tropical número 9 sobre la región, más su interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, seguirá favoreciendo de la generación de tormentas con potencial de lluvias de moderadas a fuertes en la entidad tabasqueña. Y para cerrar, a redoblar las medidas y acciones contra el dengue, zika, chikungunya, incluso también contra el paludismo, es lo que exhortó este martes la Secretaría de Salud en Tabasco al advertir que con la llegada de las lluvias, también se va a incrementar la reproducción de estos mosquitos transmisores de diversas enfermedades. Y hay que recordar que estamos en primeros lugares en dengue y también en paludismo, mi querida Marisa Perea. Así es, pendientes de toda la información puntualmente, minuto a minuto, a través de todas las plataformas de esta casa editorial. Ahora, Tabasco Noticias. Y nos vemos y nos escuchamos en punto de las... Seis de la tarde. Que tengan buena jornada de miércoles. Gracias. ¡Gracias!